La matemática sirve para entender el mundo De lo que quiero hablar hoy es de... Bueno, todos sabemos que las matemáticas sirven para entender el mundo. Eso es cierto, las matemáticas sirven para entender el mundo. Pero las matemáticas no nos dan todas las respuestas. Y en particular no nos dan todas las respuestas en ciencias sociales. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de cosas como esta. ¿Qué gobierno quieren los ciudadanos? He puesto ahí cinco opciones, hay otras, ahí no está el PP más PSOE. He tomado una decisión, que es poner posibilidades de coalición de partidos que formen un continuo en el espectro ideológico desde mi punto de vista. Y de lo que se trata es de... Bueno, cada ciudadano querrá algo. Perdón. El problema de la elección social es, como paso de las preferencias... Esto no va muy bien, bueno, ¿qué se le va a hacer? De las preferencias individuales de cada ciudadano, hay diversas opciones A, B, C, D. Y pues Adolfo prefiere A a B a C a D. El signo mayor indicará eso. Quirós tiene otras preferencias y Gracián tiene otras preferencias distintas. Y el problema es, a partir de las preferencias, Adolfo, Quirós, Gracián, etcétera, etcétera, ¿qué prefiere la sociedad en su conjunto? Y, sobre todo, cómo hacerlo si hay tres o más opciones. Dar un algoritmo que nos diga, a partir de las preferencias de cada uno de los ciudadanos, qué preferimos colectivamente. En otras palabras, tengo que darle el botón bueno. El pueblo ha hablado. Por ejemplo, no he puesto el voto, la preferencia de cada uno de los 22 millones de personas por separado, evidentemente. Los he agrupado. Estos van a ser los únicos datos falsos, falsos quiere decir que los he creado yo, de toda la charla, con una ligerísima excepción que mencioné en su momento. Esto, bueno, es más o menos lo que podría ser, pero esto no está sacado de encuestas del CIS ni nada de eso. Hoy he estado hablando con una joven colega que está intentando sacar de encuestas del CIS información de este estilo y ver cómo se pueden hacer cosas con eso. Pero yo, eso es big data y yo no lo sé hacer. Así que me he inventado los datos. Pero bueno, habría 7,2 millones de personas cuya preferencia sería un gobierno en solitario del PP, segunda un gobierno de más ciudadanos, etcétera. Y por ejemplo, en otro extremo, pues 800.000 personas que preferirían un gobierno de PSOE más ciudadanos más Podemos, seguido de un gobierno del PP más ciudadanos más PSOE, etcétera. ¿De acuerdo? Son las preferencias. El pueblo ha hablado. ¿Qué ha dicho el pueblo? Otra vez para atrás. ¿Qué ha dicho el pueblo? Esas son las preferencias de cada uno de los 22 votantes por separado. ¿Qué ha dicho el pueblo como colectivo? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La más sencilla es la mayoría simple, que es la que se utiliza en las elecciones en Estados Unidos o en el Reino Unido. Por ejemplo, el que más votos tiene, gana. En este ejemplo, el que más votos tiene es un gobierno solo del Partido Popular. Así que si decidimos tomar nuestras decisiones colectivas por mayoría simple, el pueblo ha dicho que gobierna el PP en solitario. Pero si os fijáis, todos los demás votantes que no tienen al PP en primera opción, lo tienen en última. Entonces igual no es esto lo que ha dicho el pueblo. Entonces hay otros países, por ejemplo Francia, o por ejemplo, así se eligen los rectores a las expresiones españolas por ley, utilizan sistemas de dos vueltas. Utilizan un sistema de segunda vuelta. En un sistema de segunda vuelta, lo primero que se hace es ver cuáles son las dos preferencias a las que más gente vota en primer lugar. En este caso, el PP, o sea, gobierno solo del PP, o un gobierno de PSOE más Podemos. Son las dos opciones con más votos en una primera vuelta. Se eliminan todas las demás, nos quedamos solo con las preferencias entre esas dos opciones, y ahora se vota. Y entonces daros cuenta que toda esta gente, toda la gente de la derecha, que antes tenía preferencias variadas, todos ellos prefieren un gobierno del PSOE más Podemos sobre un gobierno del PP. Entonces, en la segunda vuelta, resultaría que preferirían el PP 7,2 millones de personas, y preferirían un gobierno del PSOE más Podemos 14,8 millones. Entonces, antes, con mayoría simple, parecía que el pueblo había dicho que gobierne el PP en solitario, ahora el pueblo ha dicho que gobierne el PSOE y Podemos. Es bien distinto. Pero claro, dice, bueno, puesto es eliminar gente, ¿por qué hacer solo una segunda vuelta? ¿Por qué no voy eliminando más despacito? Si se trata de ver cosas que la gente no quiere. Y hay otro sistema que se llama eliminación del perdedor, que es como segunda vuelta, pero en vez de hacer la segunda vez, hace muchas. Se van haciendo votaciones, y cada vez el que tiene menos votos, lo borras y vuelves a votar. Aquí no hay que volver a votar, porque tengo una lista de preferencias. ¿De acuerdo? De nuevo, esto se utiliza. Esto se utiliza, por ejemplo, en Irlanda, un sistema un poquito más complicado, porque hacer un recuento así directo es difícil, pero en Irlanda utilizan un sistema que se llama de voto único transferible, que es más o menos esto. Y todo lo habéis visto cada vez que Madrid perdía las elecciones para hacerse de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional utiliza un sistema de eliminación del perdedor, esencialmente. Si lo hacemos con las preferencias de nuestros votantes, repito, inventadas por mí, pero creo que no muy absurdas, ¿aquí qué pasaría? Pues en la primera vuelta, el que menos votos tiene es PSOE más Ciudadanos más Podemos, que son los dos últimos, 2,4, lo quito, lo borro, hago una segunda vuelta, ahora es el gobierno del PP más Ciudadanos el que tiene menos votos, lo quito, en una tercera vuelta, lo que menos votos tiene es el PSOE más Podemos, lo quito, fiaros de las cuentas, las cuentas están bien hechas, os lo prometo. Y queda al final, solo un enfrentamiento entre gobierno del PP en solitario o gobierno del PP con Ciudadanos y el PSOE. Mayoría simple, gobierno solo del PP, segunda vuelta, gobierno del PSOE más Podemos, eliminación del perdedor, el pueblo ha dicho, gobierno del PP, Ciudadanos y el PSOE. Bueno, eliminar gente está feo, no eliminemos gente, demos puntos a las preferencias de los ciudadanos. Eso se hace y tiene nombre, se llama recuento de borda. Cinco preferencias, vamos a hacerlo de manera que la gente asigne 5, 4, 3, 2, 1 votos a sus preferencias por orden. De nuevo, ¿esto se utiliza? Esto lo ha propuesto un sector de Podemos para sus primarias. Como si habéis venido aquí es porque os gustan, espero, los números y la política. Esta es la propuesta de los errejones, que les llaman. Y han perdido. Pero bueno, por si a uno errejón le parece que no, que tal, se utiliza en sitios serios. Por ejemplo, en el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión tiene un sistema de puntos, las que hacen me parece 12, 10, no es un 2, 3, 4, 5. Este es el que debíamos usar, lo utilizan en Eurovisión, pero se utiliza. Bueno, pues es simplemente coger el orden, poner los puntos, nos salen estas puntuaciones y si os fijáis, oh sorpresa, el que más puntos tiene, 76,4 millones de puntos, es gobierno de PP más Ciudadanos, que no había salido antes. Luego, con este sistema, el pueblo ha dicho una cuarta cosa. Empieza a ser esto sospechoso. Bueno, bien, dejémonos de rollos. Hay una idea que se llama el ganador de Condorcet. Se llama ganador de Condorcet a una opción que enfrentada uno a uno, a cualquiera, siempre gana. ¿Alguien le gusta el baloncesto? Esto es lo que a mí me gustaría que pasase con el Estudiantes, pero no pasa. En la liga de baloncesto, si ganas todos los partidos, ganas la liga. No pasa. Una pena. ¿Alguien sospecha lo que va a pasar si hago el ganador de Condorcet aquí? Pues sí, lo que estáis pensando. La opción que hasta ahora no había ganado, PSOE más Ciudadanos más Podemos, si la enfrento al PP, le gana por paliza. Si la enfrento al PSOE más Podemos, le gana por paliza. Si la enfrento al PP más Ciudadanos más el PSOE, lo gana por paliza. Al PP más Ciudadanos lo gana por poco. Y, en cualquier caso, gana las dos o cuatro opciones. Luego resulta que si lo que hago es enfrentamientos 1 a 1, ganador de Condorcet, el pueblo, confuso como está, ha votado una quinta opción, ha votado un gobierno, ha dicho que quiere gobernar el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Entonces, nos hemos encontrado con una situación en la que todos ganan con algún método. ¿Cuál es el mejor método de elección social? Uno podría decir que el ganador de Condorcet es una buena opción. Si uno gana todo el mundo, pues quizá debería ser el ganador. Pero tiene un enorme problema. No siempre hay ganador de Condorcet. Se puede refinar. Y el refinamiento, que ahora se llama método de Copeland, es tan antiguo como el siglo XIII. Y encima tiene autor español, mallorquín. Ramón Llull propuso en 1997 un refinamiento que ahora se llama método de Copeland. Y lo que consiste es en hacer más o menos como la línea de baloncesto. Haces enfrentamientos dos a dos y al que gana le das un punto. Seguramente es un buen método pero no es practicable. Sería un follón en unas elecciones hacer estas cosas. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es pensar en qué propiedades... Voy a mirar. Vamos muy bien. Va a haber tiempo de debatir yo. Espero. qué propiedades queremos que tenga un sistema de elección social. Cómo pasamos de saber lo que quiere cada ciudadano a lo que ha dicho el pueblo. Entonces, hay algunas propiedades que son razonables. Una, que un votante pueda expresar cualquier orden de preferencias. Que no tenga restricciones. No esté prohibido decir que lo que más me gusta es no sé qué o no pueda dar más que... Y hay métodos que lo hacen de decir estos me gustan y estos no pero no sé qué va de distinguir entre los que me gustan cuáles me gustan más o cuáles me gustan menos. Una segunda opción muy natural es lo que tiene nombre que se llama condición de pareto. Y dice que si todo el mundo prefiere A a B entonces colectivamente se prefiere A a B. Lo cual es de lo más razonable. Luego hay dos condiciones que pueden sonar un poco más técnicas pero que esencialmente quieren decir no hagamos trampas. Hay una que se llama independencia de alternativas irrelevantes que lo que significa es que si yo tengo una opinión sobre A y B por ejemplo prefiero A a B y cambio mi punto de vista sobre C y antes A ganaba B colectivamente que yo cambie de opinión sobre C sin cambiar mi percepción sobre A a B no debe influir en el orden definitivo entre A y B. Si A y B ganaban antes si A ganaba B antes y yo cambio de opinión sobre C A tiene que seguir ganando A B. es muy técnica no es fácil de llevar a la práctica y hay otra versión que no es equivalente pero es más o menos parecida que es no debería obtener una ventaja de votar de manera poco honesta de votar lo que en realidad no quiero el voto estratégico no debería compensar bueno y hay una quinta propiedad que espero que todo el mundo esté de acuerdo en que es deseable que es que no sea una dictadura y dictadura lo defino no tiene que haber violencia no tiene que haber gente en la cárcel no tiene que haber nada lo defino como alguien decide hay mucha gente a la que este sistema le gustaría sobre todo si el alguien es él porque yo estoy en posición de la verdad como todo el mundo sabe pero como seguramente todos los demás pensáis lo mismo vamos a suponer que estamos de acuerdo en que no creemos que una dictadura sea un buen sistema ¿de acuerdo? bueno pues con estas condiciones entran las matemáticas y hay estos señores que nos van a ayudar a buscar estos señores son Kenneth Arroa Don Gibal y Mark Sutterway nos van a ayudar a buscar un sistema un buen sistema de elección social el primero que lo hizo fue Arroa pero por desgracia el teorema y el teorema iba al revés como vamos a ver en otro momento vamos a suponer que nuestro sistema satisface Pareto y tenemos que elegir entre tres alternativas si es solo entre dos es muy fácil entre dos mayoría simple funciona bien pero entre tres o más bueno pues lo que demostró Kenneth Arroa y le dieron el premio Nobel de economía de matemáticas no hay por eso es que si un sistema además de satisfacer Pareto y tener que elegir entre tres opciones satisface la independencia de alternativas relevantes es que es una dictadura luego no es posible tener a la vez para tres o más opciones tener a la vez Pareto e independencia de alternativas relevantes dos cosas que nos gustaban bueno pues no son compatibles bueno a ver si los otros dos ciudadanos nos ayudan los otros dos ciudadanos por separado demostraron que si en vez de poner independencia de alternativas e independencia de alternativas irrelevantes pongo que no se saque ventaja del voto del voto deshonesto del voto poco sincero pues también es una dictadura lo cual quiere decir que no puedo satisfacer todas las condiciones que a mí me gustaría que se te ofreces un sistema de elección social entonces ¿qué nos dicen las matemáticas? bueno pues las matemáticas nos dicen que no hay un método de decisión social perfecto nos ayuda a entender por qué pero no lo hay y decidirse por uno o por otro es una decisión política tiene ventajas o sea por ejemplo el voto mayoría simple que mucha gente apoya puede hacer que haya mucha gente descontenta aunque alguien haya ganado entonces estas teorías de que el que más votos tiene debería bueno ¿cuánta gente descontenta tienes? bueno no todo puede funcionar ¿vale? por supuesto uno puede hacer siempre decisiones binarias referéndum sí o no eso funciona pero ¿es un buen método para tomar decisiones complejas? ¿jugar solo todo así o no? bueno es una decisión política hay gente a la que le encantan los referendos pero son para decisiones sencillas entonces cuando uno tiene que tomar decisiones complejas ¿qué puede hacer? bueno pues hay otra opción que se utiliza en todo el mundo occidental que es elegir una asamblea un parlamento que idealmente represente el sentido popular y que ellos debatan al final tienen que votar y el problema podría surgir pero se supone que una asamblea de digamos 350 personas como el comienzo de los diputados para decisiones complejas el debate es más sencillo que entre los 40 millones de ciudadanos y luego pueden votar con más conocimiento de causa o no repito si el referendo sí o no lo podemos votar entre todos sin problema si el referendo es con tres o más opciones los teoremas que he demostrado me dicen que lo primero que habría que decidir es qué sistema utilizo porque qué sistema utilizo puede hacer que el resultado sea uno u otro o sea saber lo que dice el pueblo no es tan sencillo bueno pues tenemos que elegir un parlamento que represente el sentido popular pues habrá que hacer una representación proporcional del pueblo y las leyes españolas están llenas de representación proporcional la constitución dice en los artículos 68 por dos veces que las cosas tienen que ser proporcionales primero dice que una vez que se asignan dos una cantidad fija que acaba siendo dos escaños a cada provincia y un escaño a Ceuta y otra a Melilla el resto tiene que repartir el resto de los escaños tiene que repartir entre las provincias entre las circunscripciones que dice que tienen que ser las provincias de manera proporcional a la población y después dice que una vez repartidos los escaños entre provincias asignarlos a los partidos tiene que hacerse también de manera proporcional esto hay que concretarlo y eso lo hace la ley orgánica del régimen electoral general que dice respecto a asignar escaños a las provincias son 350 eso está en la ley eso podría cambiar fácilmente que la circunscripción sea la provincia hay que cambiar la constitución ojo ojo con las alegres reformas electorales para pasar de la provincia a algo que me parecería sensato a las comunidades autónomas hay que cambiar la constitución para pasar de 350 diputados a 400 que es el topo superior de la constitución hay que cambiar una ley orgánica no es lo mismo ¿de acuerdo? bueno son 350 dice la ley 2 por provincia 100 1 por acero y temerilla 102 quedan 248 esos 248 se reparten con algo que se llama el método de los restos mayores y que os voy a explicar en un momento con un ejemplo que es mejor que hacer teoría y luego dice asignados 36 escaños a Madrid como lo reparto entre partidos y ahí entra la denostada ley don't ahí está escrito yo he puesto solo don't porque no lo voy a explicar ¿de acuerdo? bueno el congreso sabemos que no es del todo proporcional y era esto está mejorando pero era un mantra echar la culpa a este pobre hombre que es Víctor Don't un jurista belga del siglo XIX que no sé por qué es tan odiado en España pero mucha gente le echa la culpa a la ley don't de la falta de proporcionalidad pues mi objetivo en los siguientes minutos es demostrar que don't tiene muy poca culpa casi toda la culpa la tiene circunscripción provincial que además y esto es más fuerte que el sistema don't es mucho más proporcional de lo que nos creemos y que el sistema que algunos alegremente llaman verdaderamente proporcional que es el de restos mayores tiene muy serios problemas he dicho demostrar no voy a demostrar nada voy a dejar ejercicios pero no voy a demostrar nada sí que creo que voy a mostrar que lo que digo es correcto los que hayáis estudiado los que sois matemáticos sabéis la diferencia los que hayáis estudiado matemáticas pero no sois matemáticos seguro que sabéis que demostrar es lo que uno no quería que cayese en el examen bueno pues no va a caer pero va a haber ejercicios bien pero antes dos argumentos de autoridad el primer argumento de autoridad es que DONT no lo usamos solo en España se usa en otros países o territorios pongo territorios para evitar debates sobre países sin Estado en varios continentes por ejemplo en Chile en Japón en los Países Bajos o en nuestra admirada Finlandia también dice la ley DONT el segundo es que los restos mayores en otros países se llaman método de Hamilton y el método en otros países se llama métodos de Jefferson ¿y quiénes son Hamilton y Jefferson? pues dos tipos que salen los billetes de dólar secretario del tesoro y presidente de los Estados Unidos nada menos no sé si es mejor salir un billete de dólar o ser un honrado jurista belga pero bueno seguro que más gente ha visto los billetes de dólar que la foto que es la única que se encuentra en internet bien pues vamos a hacer algunas mínimas definiciones y luego haremos tablas va a haber muchos números como os he dicho antes no os fijéis coged la idea no comprobéis cada cifra os aseguro que está bien las he sacado del INE y del Ministerio del Interior y estas cosas bien tengo partidos ¿por qué no son estos partidos? voy a llamar PI a cada partido P1, P2, P3 esto no me gusta a los matemáticos y cada uno tiene un número de votos V1, V2, V3 bla bla el total de votos la suma de todos esos V sub I lo llamo V mayúscula y el número de escaños a repartir lo llamo E mayúscula ¿de acuerdo? y llamo cuota del partido PI a lo que le tocaría por una regla de 3 si a V mayúscula escaños le tocan E mayúscula perdón a V mayúscula votos le tocan E mayúscula escaños a V sub I votos ¿cuántos escaños le tocan? pues eso lo llamo cuota y la cuenta pues es esa como todos sabéis la cuota es el cociente entre los votos del partido y el total de votos multiplicado por el número de escaños total si lo hacéis para ponerse a los diputados la última vez votaron 23 millones y pico casi 24 millones de personas casi 8 millones votaron al partido popular y había 350 caños haciendo las cuentas y el partido popular le tocan proporcionalmente y aquí en el problema esto es proporcional a sus votos 116,48 diputados ¿cuál es el problema? ¿cómo mando 0,48 diputados al congreso? ¿parto alguien por la mitad pero un poquito menos? entonces no se puede mandar ese 0,48 entonces el gran problema de la asignación proporcional es cómo repartir estos restos estos trocitos de diputado que no puedo mandar al congreso y el método de restos mayores del congreso lo que hace es te asigna la parte entera en el caso de este ejemplo el PPTI 116,48 tendría 116 escaños y luego los restos lo que hace es dárselos los diputados que sobre que no lo hemos llamado escritoría dárselos a las partes decimales más grandes ¿vale? si esto acaba oscuro porque hay mucho subí y no sé qué vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo real estos son los resultados de las últimas elecciones desde junio pero sumados en todo el país circunscripción única ¿vale? lo único que no he puesto es todos los partidos que no llegaron al 10% de los votos que en total suman 87.649 votos y que nos pongamos como nos pongamos no matar a un diputado paro en el Partido Comunista de los Pueblos de España con su 0,11% ¿vale? esos son los datos que he utilizado para hacer las cuentas lo que me importa son las cuotas las cuotas van de 116,48 hasta 0,39 del Partido Comunista de los Pueblos de España ¿de acuerdo? ¿qué me dice la regla? ¿los restos mayores que tengo que hacer? lo primero es mirar la parte entera que es la que he puesto ahí voy a asignar al PP que tiene 116,48 116 al PSOE que tiene 79,92 79,79 etcétera eso suma 341 ¿cuántos diputados hay en el Congreso? vamos a ver hay que participar 350 ¿cuántos me faltan por asignar? 9 ¿qué tengo que hacer? mirar los 9 mayores decimales soy tan bueno que los he marcado en rojo son los que están marcados en rojo el 9 es el 0,48 del PP entonces a los 9 que están en rojo les pongo un diputado más y entonces por ejemplo el PP pasa de 117 el 80 Podemos Izquierda Unida Eco se queda en 47 y bueno así y todos y fijaros partidos chiquititos recortes 0 grupo verde UPyD Vox tal pues se lleva un diputado cada uno con sus ceros y picos que están por encima del 0,48 de acuerdo de lo que quiero que os quedéis con esto aparte de haber entendido el procedimiento espero es con cuántos diputados tienen Podemos y las diversas confluencias juntos que aquí aparecen por separado aquí aparecen por separado porque así figuran en la web del Ministerio del Interior todos ellos juntos están marcados en azul tienen 75 diputados por favor acordaros de esto es el tipo de cosas que hacen los magos de por favor acordaros para luego engañaros acordaros de que Podemos y sus confluencias tienen 75 diputados si hago este método que algunos llaman totalmente proporcional vale bueno si hago circunscripción única ¿tiene sentido considerar a Mareo a Podemos y sus confluencias por separado? si es circunscripción única lo puedo juntar ¿no? bueno vamos a juntarlos circunscripción única con un solo Podemos y reparto el procedimiento fijaros que los mismos números que pueden cambiar son los de Podemos y sus confluencias por ser sumado a los demás les va a dar lo mismo miro las partes enteras como antes ahora suman 342 porque Podemos y sus confluencias suman algo más me faltan 8 y el problema es que cuando reparto los 8 y los decimales de Podemos y sus confluencias son coma 38 y el partido comunista de los pueblos de España tiene coma 39 el diputado 350 se lo lleva el partido comunista de los pueblos de España Podemos ha perdido un escaño por ir junto defectos con comillas yo le explico las comillas del mito de los restos mayores ir en coalición te puede hacer perder escaños pasamos de 9 partidos en el congreso que hay ahora mismo son los de arriba salvo el PACMA al PACMA le perjudica al sistema actual bastante a 15 y pasamos de un solo partido con un escaño que es coalición canaria a 6 partidos con un escaño ¿por qué digo que son defectos con comillas? pues son defectos políticos uno le puede parecer bien o mal que haya muchos partidos pequeñitos en el congreso hay a quien le parece mal y a quien le parece bien y a uno le puede parecer bien o mal que la gente se alíe si te gustan los partidos pequeñitos pues prefieres que no se alíen y que haya 350 partidos cada uno con un escaño es un extremo pero podría pasar pero eso es política esta charla es sobre todo de matis entonces defectos sin comillas un defecto serio de los restos mayores datos reales debidos a mi amigo Eugenio aunque los teníamos mal alguna cifra pero funciona igual Badajoz 1989 se presentaron 9 partidos 4 con alguna relevancia 5 que no iban a ningún sitio vamos a asignar los 6 escaños de Badajoz en 1989 con el método de los restos mayores hago mi cuota asigno 4 al 3 contra 33 y al 1,43 y ahora ¿cuáles son los mayores restos? el del CDS y el de Izquierda Unida pues cuando hago las cifras 0-49 los más pequeños pues a ellos les toca un escaño y el reparto queda 3-1-1-1 para un total de 6 está claro ¿no? todo el mundo entiende cómo se hace esto esto no es demasiado proporcional Izquierda Unida o sea el PP tiene casi el triple de votos que Izquierda Unida y los mismos diputados hemos utilizado el método este totalmente proporcional y el triple de votos te da el mismo número de escaños bueno no es lo que se sabe no hacerles cuenta y se sabe esto ¿cómo podremos aumentar la proporcionalidad? pues por ejemplo teniendo en vez de 6 escaños 7 más escaños más proporcionalidad bueno 7 escaños hago las cuotas fijaros la cuota de todo el mundo sube porque hay más escaños para repartir se siguen repartiendo 4 a priori ¿y cuáles? ahora me faltan 3 ¿cuáles son los 3 mayores restos? mirad ¿cuál es el resto más pequeño dado que solo hay 4? el de Izquierda Unida señores Izquierda Unida con un escaño más tiene un escaño menos y esto no es política esto son matemáticas esto tiene nombre se llama la paradoja de Alabama también llamada ahora paradoja de Badajoz en los círculos de matemáticas de la autónoma en el mundo lo conocen por paradoja de Alabama y se llama paradoja de Alabama porque había pasado antes pero digamos nadie lo apuntó en Estados Unidos antes no tenían un tamaño fijo para el Congreso de los Diputados House of Representatives lo iban cambiando porque la Constitución decía que tenía que haber más o menos un representante por cada 30.000 habitantes Estados Unidos ha crecido y lo han dejado porque no sé por dónde andarían ahora por 2.000 diputados una cosa parecería la Asamblea China repartían un saldo el resto el resto de los restos mayores que había propuesto Hamilton contra la opinión de Jefferson y hacían simulaciones después de cada censo cada 10 años se hacía un censo y hacían una simulación y simularon con entre 235 y 350 congresistas a ver cuál era el número razonable si había 299 congresistas congresistas es una palabra equivocada porque se incluye los senadores representantes si había 299 representantes Alabama le tocaban 8 y si pasabas a 300 Alabama se quedaba en 7 ¿qué hicieron? 325 y todo el mundo estuvo muy satisfecho ¿vale? pasa en Badajoz 89 pasa en Estados Unidos en 1880 pero uno puede pensar esto es raro esto son fricadas del Quirós ¿cómo de frecuente es la paradoja de la Bada? una de las propuestas que se hace en España es aumentar el Congreso de los Diputados de 750 a 400 bueno he simulado con ayuda de un programilla que esencialmente me escribió Diego que está por aquí claro yo también creo que sé escribirlo he simulado ¿qué pasaría? mantendo el resto de las reglas para no hacerme líos hay dos escaños por provincia fijos uno para el resto y otro para Melilla y repito y reparto el resto en esos 50 pasos ¿cuántas veces pensáis que se puede producir la paradoja de la Bada? 5 5 veces en 50 es mucho y Guadalajara lo sufre 2 veces de hecho si miramos el dibujito Madrid fijaros cuando subo de 250 a 400 Madrid crece en los intensivos actuales hasta 43 va creciendo siempre en Guadalajara es una risa porque está en los 3 actuales bastante tiempo sube a 4 luego baja a 3 se queda en 3 sube a 4 de repente colapsa los alcarreños no van a estar satisfechos a ver ¿usted cuántos diputados va a poner? porque a mí esto me puede no interesar lo más mínimo entonces es un sistema muy inestable el método de los restos mayores es muy inestable y tiene esta terrible paradoja y hay una paradoja más hay una paradoja más supongamos que tuviésemos que repetir las elecciones en Badajoz idea descabellada repetir elecciones esta charla es hoy porque estábamos convencidos de que el domingo había elecciones y como se puso en septiembre bueno como habéis venido está bien creíamos que aquí nos iba a caber bueno no nos cabe pero que aquí iba a estar todos los políticos y todo supongamos que hay que repetir elecciones y la gente no vota lo mismo entonces la misma cantidad de votantes tiene cuidado que sumen lo mismo pero bueno la gente decide votar más a Izquierda Unida menos al PSOE esas subidas uno esperaría que en un sistema proporcional si Izquierda Unida sube el 30% mucho más que ninguno el 15% del PP es el segundo esto a Izquierda Unida le fuese bien bueno pues dado que se llama paradoja resulta que si hago las cuotas reparto 4 64-65 son más grandes que 63 Izquierda Unida ha aumentado más su voto y ha vuelto a perder un diputado o sea Izquierda Unida tenía a su diputado abajo del 89 prendido con alfileres se llama la paradoja de la población bueno vuelven las matis ¿podemos cumplir nuestras paradojas en el reparto proporcional? pues hay un teorema segundo teorema luego vendrá el primer teorema de Balisky y Young que son estos dos tipos un método no tiene la paradoja de la población si y solo si es un método de divisores ¿cuál es la siguiente tarea? decir que es un método de divisores bueno un método de divisores no bla 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 pero no hago un ejemplo es lo siguiente fijamos una sucesión creciente de divisores no necesariamente enteros aunque los dos ejemplos que pongo son enteros he puesto que he puesto mayores que cero para no dividir por cero no tener que dar explicaciones pero a veces se admite dividir por cero pero aquí nos vale una sucesión de divisores creciente he puesto muy igual por ejemplo en don esos divisores son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por eso se llama de los divisores naturales y en otro sistema que cuando en España todo era más simple y el único gran perjudicado era la izquierda unida y todas estas cosas se defendía un montón se llama el método de Saint-Lagué y los politólogos es mucho mejor y tal son los impares 1, 3, 5, 7 metros y lo que se hace es para cada partido se agarran sus votos se dividen entre todos los divisores de 1, de 2, de 3, etc se obtienen muchos cocientes para cada partido y si hay que repartir E escaños se asignan a los E cocientes mayores ahora mismo ponemos un ejemplo esto es mi opinión lo que veréis en el BOE en el BOE va una tabla con un ejemplo porque la gente no lo entiende vamos a hacer un ejemplo ¿vale? pero antes una cosa que veremos también después pero ningún método de estos de divisor puede sufrir la paradoja de Alabama ¿por qué? porque asignar un escaño E más 1 se le da al cociente de tamaño al cociente que ocupa en la lista el sitio E más 1 y los E anteriores no los tocas o sea se hace la asignación sucesivamente entonces añadir escaños se lo das son escaños nuevos no quitas uno anterior luego ya es una ventaja hemos dicho teorema segundo teorema de Valisky-Yang un método no sufre la paradoja de la población si solo si es de divisores y además los divisores tampoco sufren la paradoja de la bala luego vamos bien ejemplo ¿cómo se hace don't en Badajoz? en vez de hacer toda la tabla para los infinitos divisores se hace sucesivamente lo que se llaman las prioridades cada partido tiene en cada momento una prioridad todo partido empieza con prioridad sus votos divididos entre uno ahí está la tabla ¿cuál es el número más grande? el del PSOE pues al PSOE se le da el primer escaño se dividen sus votos entre dos y su prioridad pasa a ser los votos divididos entre dos el primer escaño se ha llevado al PSOE ¿cuál es ahora el número más grande? el del PSOE ¿quién se lleva el siguiente escaño? el PSOE ¿y qué se hace con su prioridad? se dividen sus votos entre tres segundo escaño y votos entre tres ¿quién se lleva el tercer escaño? el PP se le da el tercer escaño un escaño y se divide entre dos y así sucesivamente el siguiente se lo vuelve a llevar el PSOE el siguiente se lo vuelve a llevar el PSOE y el último ¿quién se lo lleva? el PP otra vez ¿de acuerdo? ¿se entiende? ¿signo? y los otros dos pues cero he puesto las cuotas he puesto las cuotas porque quiero hacer un plato de observaciones primero no hay paradoja de Alabama como he dicho antes ¿quién se llevaría el séptimo escaño? no tengo que volver hacia atrás en ningún momento miro esa tabla ¿cuál es el número más grande? ¿el del PSOE? pues el séptimo escaño se lo llevaría al PSOE ¿el octavo? el CDS etcétera ¿vale? no hay paradoja de Alabama es imposible que haya una paradoja de Alabama y fijaros ningún partido ha perdido escaños enteros antes el CDS se llevaban uno ahora se llevan cero pero es que les toca cero sesenta y uno y cero cuarenta y nueve si te toca uno coma algo te lo vas a llevar de hecho ese es el primer ejercicio para casa demostrar demostrar y es muy fácil es abismética muy sencilla pero hay que hacerlo con letras digamos álgebra muy sencilla que el método don cumple lo que se llama la condición de cuota inferior que es que todo partido recibe al menos la parte el redondeo de su cuota nadie pierde escaños enteros el método don no te quita escaños que te mereces enteros te quita restos don en circunscripción única vamos a hacer don en circunscripción única votos cuota escaños reales es lo que hay ahora mismo sentado en el congreso de los diputados y re menos cuota es real menos cuota es la ganancia o pérdida provocada por el sistema electoral el PP tiene veinte diputados y pico más de lo que tocaría el PSOE 5,08 Podemos pierde tres el gran perjudicado es Ciudadanos porque ha quedado cuarto en casi todas partes y en España hay la torta de circunscripciones con tres, cuatro, cinco diputados y con el 15% no te toca ¿de acuerdo? porque hacer proporcionalidad en Soria con dos escaños es dificilísimo en Ceota y Meliña ya ni os cuento en Ceota y Meliña es winner takes all porque hay un escaño ¿vale? está claro ¿no? bueno pero quiero hacer don't esto es lo que pasaría si aplico don't en circunscripción única el PP sólo tendría una prima de dos diputados y medio el PSOE de apenas un diputado como Podemos tendría una prima de un diputado y pico y nada no pasa nada Ciudadanos recupera casi todo lo que haya perdido y el otro problema perjudicado que es el PACMA que es el único partido al que don't nacional le daría un escaño y no lo tiene en la realidad por supuesto como su cuota donde está PACMA su cuota es 4 con 20 le tiene que tocar al menos 4 y le tocan 4 ¿de acuerdo? luego el problema no es don't el problema es las circunscripciones y ningún partido ha recibido menos escaños que su cuota ¿de acuerdo? hay partidos que reciben más escaños que su cuota eso es cierto pero hay veces que no se cumple la condición de cuota superior el método de los restos mayores sí como es un redondeo hacia arriba o hacia abajo pues nunca te pasas de esto aquí sí pero no por mucho daros cuenta pero ¿podemos usar otros métodos de divisor y mejorar todavía más? pues ahí entra el primer teorema de Balinski-Jau ningún método de divisor satisface tanto la condición de cuota inferior como la de cuota superior y el único que satisface la de cuota inferior es don't luego todos los demás métodos maravillosos pueden quitarte algún escaño entero que mereces ¿queremos eso? por desgracia si junto a los dos teoremas cualquier método de asignación o bien sufre la paradoja de la población o bien incumple la condición de cuota inferior o bien incumple la condición de cuota superior de nuevo no hay un método perfecto decidir unos otros tiene algunas significaciones políticas hay que tomar una decisión política pero solo don't evita las paradojas de la población y de Alabama y cumple la condición de cuota inferior no es un desastre absoluto pero no se dice todo el rato que don't favorece a los partidos grandes bueno un poquito sí no es solo un efecto provincial daros cuenta el PP se llevaba dos diputados y algo que digamos no le tocaba pero eso sobre todo en términos absolutos si lo hago en términos relativos les favorece muy muy moderadamente otra cuenta que no hace todo el rato cada escaño le cuesta a Izquierda Unida no sé cuánto le costaba ahora ya ha estado muy seguro le costaba a Izquierda Unida lo que sé dos millones de votos y al PP solo bueno en media con los 23 millones de votantes de la última vez cada escaño debería costar 67.800 votos en la tabla tenéis haciendo resto mayor cuántos voy a ponerme porque voy a enseñar cuántos escaños cuántos votos habría costado cada escaño fijaros los partidos mayoritarios están cerquísima de lo que sale en media le cuesta más caro a anda a los partidos nacionalistas les cuesta un poco más caro que eso no tiene la culpa de todo en esto en otras cosas no en todo les cuesta más caro perjudicado alguien que coalición canaria y fijaros qué baratitos les saldría un escaño al al BNK esto es la relación con el mínimo el escaño más barato es el del BNK 1 a un montón de partidos les cuesta casi un 50% más tener un escaño y a coalición canaria un 74% más entonces esto tan proporcional si uno lo cuenta en coste del escaño pues no sé qué pasa si agodont fijaros al PP al PSOE a Podemos a Ciudadanos le sale un poquito más barato aquí el perjudicado es bildo que le sale bastante más caño porque pierde un escaño y qué es lo que pasa que los partidos pequeñajos los que no llegaban al 0-1 pues no tienen no tienen no tienen escaño entonces entre los que tienen escaño la relación es mucho mejor porque ahora el más favorecido el más barato es el PP pero la relación con el más caro que es bildo después de que le haya costado mucho más caro no llega al 40% y en todos los demás fijaros que la primera cifra es un 0 prácticamente o en realidad don't desde el punto de vista de cuesta a todos los partidos lo mismo cada uno de sus escaños es más ecuánime que el otro es cierto que los conscientes de los escaños son menores por los partidos más grandes con don't no siempre en el orden de votos si os fijáis los números no cuadran es ciertamente más difícil que los partidos pequeños los que no llegan a uno tengan un escaño en el sentido sí que favorece a los grandes pero sobre todo lo que hace es favorecer las coaliciones si te coaligas no te puede perjudicar teorema que esto ejercicio para casa si dos partidos se juntan como poco tienen los mismos escaños que por separado suponiendo que todos los que votaron a uno o a otro les votan ¿de acuerdo? este teorema viene con ejemplo con ejemplo real un ejemplo de las municipales de mi pueblo de Tres Cantos la pregunta es los partidos grandes sobre todo en los antiguos lo útil es votar al grande porque digamos en la izquierda votar a Izquierda Unida es un voto perdido mejor votar al PSOE esto sería esto sería Tres Cantos 2008 datos reales se presentaron seis partidos los de APTEC la lideresa de APTEC ahora es la lideresa de Ciudadanos en Tres Cantos Tres Cantos Unidas era un partido local Tres Cantos era una peranía de Colmenar y somos que nos hacemos independientes de ahí como los americanos entonces lo olvides lo he marcado en rojo porque hay una cosa de la que no voy a hablar pero que es importante no en las elecciones generales pero sí y mucho en las municipales en las municipales si no llegas al 5% de los votos no cuentas haciendo los cálculos tres cantos y no lo obtuvo porque no llegaba al 5% de los votos y eso es algo de lo que no voy a hablar pero en circunstitución única con 0,39% esto puede ser importante el PP obtuvo 11 escaños el PSOE 8 izquierda 1 y de 1 APTEC 1 total el PP mayoría absoluta y era muy creíble muy creíble que los demás partidos que los votantes de los demás partidos no quisiesen una mayoría absoluta del PP era muy creíble en particular era totalmente creíble que la gente que votaba al PSOE y a Izquierda Unida no quisiese una mayoría absoluta del PP ¿de acuerdo? ¿qué habría pasado si el PSOE y Izquierda Unida hubiesen ido en coalición y todos los que votaron al PSOE y Izquierda Unida les votasen en la coalición? pues las cuentas hacen que el undécimo escaño del PP al ir unidos el teorema de Izquierda Unida de hecho ese undécimo escaño ahí están los cocientes el undécimo cociente del PP es más pequeño que el décimo cociente de la coalición la coalición le habría quitado un escaño al PP pero bueno decir que en una coalición todos los votantes de uno y de los otros van a votarte es mucho decir eso es mucho decir pero es creíble que por la propaganda sobre las maldades del pobre señor Dond hubiese algunos votantes que quizá hubiesen votado el PSOE que decidiesen votar al PSOE bueno si hubo 24 24 en miles más de miles si hubo 24 que hicieron eso para quitarle un concejal al PP se equivocaron miserablemente con que solo 24 de los que al final votaron al PSOE hubiesen votado a Izquierda Unida Izquierda Unida hubiera tenido un segundo concejal que no le habría quitado al PSOE solo habría quitado al PP entonces ojo con lo de que el voto útil es votar al PSOE resumen los procedimientos electorales y de decisión colectiva no son ideales con frecuencia los candidatos nos desesperan como al padre de libertad la amiga de Mafalda pero hay realmente un procedimiento mejor que la democracia parlamentaria bueno lo dejo para la reflexión muchas gracias aplausos